¡Hola niños! Bienvenidos y juntos en este día vamos a comprender un poco más la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a aprender una palabra nueva que tiene que ver con nuestro tema y es la palabra bautismo. El bautismo es un acto de obediencia de los nuevos cristianos. Este acto no nos salva pero sí nos muestra que Cristo Jesús ya está en nuestra vida, en nuestro corazón, que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. A partir de que nos bautizamos es como hacer un compromiso con él de vivir una vida apartada del pecado. Es muy importante porque Jesús nos dijo que todos los que crean en Cristo deben ser bautizados y es algo muy hermoso porque es dar a conocer a todas las personas que ya somos cristianos, que Cristo ya vive en nuestro corazón. Nuestro tema se llama un etíope es bautizado y la palabra etíope viene de etiopía. Un etíope es porque es de ese país, así como nosotros que nos dicen o somos mexicanos porque somos del país de México. Así este hombre. Bien chicos, pues la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 8 nos enseña esta historia y vemos como Felipe uno de los siete que fueron nombrados para que sirvieran las mesas y atendieran a las viudas. Él estaba predicando la palabra de Dios también en la ciudad de Samaria. Ahí él predicaba a muchas personas. Mucha gente al ver los milagros y las señales que él hacía también se convertían a Cristo Jesús. Mucha gente era bendecida por la vida de Felipe, eran sanados los paralíticos, eran, podían volver a caminar los que tenían espíritus malos, eran libertados y podían tener nueva vida. Este hombre realizaba ahí su ministerio pero un día un ángel le habló y le dijo Felipe, tienes que ir al camino del desierto. Él obedientemente y rápido fue a ese lugar. Cuando a lo lejos vio un carruaje el Espíritu Santo le dijo, acércate, corre y ve a alcanzar a ese carro. ¿Saben quién iba ahí? Iba el etíope. Este hombre era un hombre importantísimo en su país porque él trabajaba para una reina. Él era el encargado de guardar el tesoro. Este hombre a pesar de ser de otro país y de otro continente de África había recorrido una larga distancia para ir a Jerusalén y adorar a Dios. Él había escuchado y sabía que debían adorar al único Dios verdadero. Y cuando regresaba a su lugar de origen iba leyendo un rollo y el rollo era del profeta Isaías. Entonces cuando Felipe lo alcanzó pudo escuchar lo que leía en voz alta. Y le hizo una pregunta. Le dijo Oye, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? El etíope le respondió a Felipe y le dijo, ¿pero cómo voy a entender si nadie me lo explica, si nadie me ayuda a comprenderlo? Lo que iba leyendo es lo siguiente. Dice así, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Fue acusado injustamente y su vida fue quitada. El etíope invitó a Felipe inmediatamente a subir al carro. Y cuando Felipe vio lo que leía con mucho gusto tuvo la oportunidad de enseñarle a este hombre. El etíope le preguntó, ¿de quién está hablando este rollo? ¿Del profeta o de alguien más de otra persona? Felipe le dijo, el profeta Isaías está hablando de Jesús. Jesús vino a cumplir esa promesa que habían hecho en el Antiguo Testamento. Jesús cumplió con su vida, con su muerte, todo lo que había sido anunciado antes. Y le dijo que Jesús había venido a este mundo, que había predicado, que había enseñado, que lo colgaron en un madero, que entregó su vida por nosotros para tener ahora vida eterna, para tener la salvación. Cuando terminó de escuchar el etíope estas hermosas noticias, estas buenas nuevas, se quedó asombrado y a lo lejos vieron que había agua. El etíope le dijo a Felipe, mira, ahí hay agua, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado ahorita? Felipe le dijo, si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, puede ser bautizado. Los dos bajaron del carruaje, fueron al agua, Felipe bautizó a este hombre y hubo mucha alegría en el corazón del etíope. Inmediatamente subieron al carruaje el etíope con todos sus sirvientes y Felipe regresó a seguir predicando a otras personas. Este hombre etíope se fue tan gustoso y agradecido, ahora comprendía el mensaje de amor de Jesús y sin duda cuando llegó a su país, él empezó a enseñar y a predicar estas buenas noticias. Qué hermoso es cuando nosotros estamos seguros de que Cristo es el Hijo de Dios y que después podemos ser bautizados. Si tú ya has creído en Cristo, seguramente habrá un tiempo oportuno para que tú puedas ser bautizado también. Sí niños, y cuando tengas dudas, así como el etíope, cuando no sepas, leas la Biblia, pero no la entiendas, no dudes en preguntar. Seguramente tus papás, el pastor, alguna de tus maestras de la iglesia, te puede enseñar y te puede sacar de tus dudas. Damos gracias a Dios por la vida de este hombre que nos enseña que el amor de Dios es para todo tipo de personas, pero todos alcanzan la bendición de Dios. El Evangelio y las buenas noticias es para todo tipo de personas. Bien chicos, la historia ha terminado y vamos ahora a nuestra verdad bíblica que dice así. El bautismo muestra que una persona ha confiado en Jesús como su Salvador y Señor. Es el resumen de lo que hoy vimos. Dice así, El bautismo muestra que una persona ha confiado en Jesús como su Salvador y Señor. Nuestro texto también tiene que ver con esto. Está en Hechos capítulo 2, 38 y dice así. Pedro les dijo, En casa vuelve a leerlo y si puedes, por favor memorízalo. Bueno, Dios te damos gracias porque tú nos amas con un amor tan grande. Gracias porque podemos decirle a otros que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias Señor porque en esta historia nos muestras que tu palabra y el Evangelio es para todas las personas. Que tú no haces diferencia, sino que tú amas a todos por igual. Gracias te doy por los niños que hoy han aprendido. Bendícelos por favor y que ellos estén completamente seguros de que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien chicos, vamos ahora a nuestras preguntas de repaso. La primera dice así. ¿Quién le dijo a Felipe que viajara al camino del desierto? Alguien se lo dijo y fue un ángel. Esa es la respuesta. La segunda pregunta dice. ¿Quién estaba viajando en ese mismo camino? La respuesta es un etíope que servía a la reina. Ok chicos. Muy bien. Tercera pregunta dice así. ¿Cómo supo Felipe que tenía que acercarse al carro? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Qué es el etíope que tenía que acercarse al carro? Exactamente. El Espíritu Santo le dijo que se acercara al carro. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba leyendo el etíope en el carro? La respuesta es estaba leyendo las palabras del profeta Isaías. Siguiente pregunta. ¿Qué le preguntó el etíope a Felipe sobre estas palabras, sobre lo que no entendía? La respuesta es el profeta habla de él mismo o de otra persona. Ya casi terminamos con nuestras preguntas. La siguiente dice. ¿Cómo ayudó Felipe a este hombre? Le explicó que Isaías estaba hablando de Jesús. De que Jesús es el salvador del mundo. Y nuestra última pregunta dice así. ¿Qué tenía que hacer el etíope para poder ser bautizado? Muy bien, la respuesta. Creer en Cristo Jesús con todo su corazón. Como Señor y Salvador. Bueno niños, esto ha sido nuestra historia. Y nos vemos primeramente Dios para la próxima. ¿Sale? Dios les bendiga. Hola chicos, nuestra manualidad de hoy es un pergamino. Para esta manualidad necesitamos un rectángulo de hoja de 48 centímetros de base por 18 centímetros de altura. Necesitamos dos palitos para brocheta. Cinta o diurex. Una tira de listón de 35 centímetros de largo. Regla, lápiz, lapicero negro, tijeras, una brocha, un sobre de café y agua. Para empezar la manualidad vamos a tomar nuestra hoja. Y vamos a tomar nuestra agua, la brocha y el sobre. Y vamos a vaciar café en el agua. Y lo vamos a revolver. Y vamos a seguir agregando café dependiendo del tono de café que queramos. Una vez que lo tenemos vamos a empezar a pintar nuestra hoja. Y esto nos va a ayudar a que el pergamino parezca antiguo. Y una vez que terminamos de pintar toda la hoja vamos a dejar que se seque. Una vez que se secó así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a tomar la cinta y nuestros palitos para brocheta. Y vamos a cortar la cinta del tamaño de nuestro papel. Dejando un poco de cinta. Y vamos a tomar uno de nuestros palitos. Y lo vamos a poner sobre la hoja. Y luego vamos a pegarlo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que terminamos. Vamos a tomar nuestra regla. Nuestro lápiz y nuestro lapicero. Y vamos a doblarlo a la mitad. Sin marcar tanto el doblez. Y vamos a medir. 10 centímetros hacia la izquierda. Y 10 centímetros hacia la derecha. Y a partir de ahí empezamos a escribir. Escribimos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3 16 y 17 Una vez que terminamos de escribir vamos a ir enrollando y vamos a tomar el listón y vamos a hacer un pequeño muño y vamos a cortar el sobrante del listón. Y así es como queda la manualidad de hoy. Recordemos que en la lección Felipe compartió la palabra con el etíope y nosotros también tenemos que compartir que hubo alguien que murió por nosotros y que ahora podemos estar salvos con otras personas. ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador ¡Alto! que por mí murió mi malván pago que me perdonó y me transformó ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador ¡Alto! ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador que por mí murió mi malván pago que me perdonó y me transformó ¡Alto! Voy a contarte de Jesús el Salvador ¡Alto! 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 ¡Alto!